El Ministerio de Agricultura y Ganadería firmó un convenio con 39 alcaldías del occidente del país, esto con el fin de transportar y hacer llegar más rápido los paquetes agrícolas a la población de esa zona. Estamos pues en el afán de querer llevar esta actividad del paquete agrícola de la manera más eficiente, en tiempo y en forma, dando algunas indicaciones del manejo agronómico a través del director del CENTA, Según el director de CENTA, la semilla que se entrega a los agricultores se adapta a la zona. Verdaderamente el paquete lo que hace es incentivar a los productores, en esta zona de occidente, en los tres departamentos, Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate, tenemos aproximadamente 150 mil productores, entonces con estos paquetes lo que se hace es incentivarlos a ellos para que cultiven. La idea también es darles tecnología de tal manera que nosotros aseguremos de que hay alimentación, tanto el maíz que se adapta en todas las condiciones que existen en esta zona, el fertilizante les da el inicio para que ellos comiencen a sembrar y levanten la planta, el tratador que se dio también el año pasado y que se pretende proveer este año es para proteger esa planta al menos los primeros 20 días. Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate han sido los tres departamentos en los que los alcaldes han firmado el acuerdo con el gobierno. Este convenio del Ministerio de Agricultura y Gobiernos Locales inició en el oriente del país el pasado 18 de febrero con los departamentos de la Unión, San Miguel, Usulután y Morazán. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.